¡Los vamos! un coctel Pablo esa copota en el jardín le sale la copa full la copota que le dio esta pistola y tequila y todo con una que daba un popote para que no se daba vuelta con un trompo si sabe no? a ver que se hagan de YouTube dale a usted un saludo para los nuevos equipos de la voz levantala Pablito bájala arriba bájala para que se vea tu cara bájala 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 conmigo h bájala para youtube jose saludos a donde? saludos a donde? hasta en morales ahi esta adorabicina a donde? a donde? jose ahora Just now. It's a good one. ahora esta tomando aqui si y luego me dicen ahora tu lo te digo hey para atras a ver a quienes pongan si es de los mismos de los votos de los campeonato si hay un campeon goleador que es una vida y como esta le van a dar sus trofeos si 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 le van a dar ahora oh si es de todo el año lo que le hicieron gracias para que no para que no para que no 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 yo no si le pregunto no va a saber no y es que como ese ven va mas para atras coli coli ponte otra vez tu chaqueta coli coli es una parrada es una parrada es una parrada que no ya no venian de los que fueron negativos si son malos papás y de lo que aprendieron no enseñan nada ya se contagio ya se contagio digalo otra vez otra vez otra vez nos vimos vamos 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 a cambiar la bateria porque ya se esta acabando ok es el cambio de la bateria al video vamos vamos ah ya se quiere ir al DJ por eso ya se quiere ir al DJ estamos igual yo tambien echele la culpa hay vamos hay vamos ahi vamos ¡Bravo! ¡Ya está grabando! ¡Bravo Jaime! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nosot! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El tercer campeón! ¡El gol del campeonazo! ¡Nosot! ¡Nosot! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo chicos! ¡Bravo chicos! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Bravo propio! ¡Bravo! ¡Vamos! Suberta Jesús Cruz ¡América! 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 ¡Bravo! ¡Bravo Jesús! ¡Bravo Jesús! ¡Vengan para acá! ¡No quieren! Suberta Joven Zúñiga ¡Bravo! Ahí estamos ¡Vamos! Número 11, Antonio López ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡You never know how cool to do that! ¡What a baby watching him! ¡I'm here and I'm here biting me! ¡Aquí vemos a Armando, mis alas señores! ¡Estregan de su contenido! ¡Aquí! 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 ¡Glubro 28, con Dios! ¡Andrés Arguello! ¡Y en un agudo, Joel Turinge! ¡Y en un agudo, Joel Turinge! ¡Y en un agudo, Joel Turinge! ¡Aquí! 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 ¡Rayan! ¡Ok! ¡No se cansa de agarrar medallas! ¿Qué te quiero hacer, Tani? ¡Yo lo quiero mucho! ¡Ay, chiquillos! ¡Sí, señor! ¡Ay, Tani! ¡Ay, Tani! ¡Ay, Tani! ¡Ay, Jaime! ¡Ay, Jaime! ¡Ay, Jaime Morales! ¡Ay, Jaime! ¡Buen trabajo, Jaime! ¡Agan, sean para atrás! ¡Hey! ¡Niños! ¡Hace para atrás, niños! ¡Ay, Jaime! ¡Ay, Jaime! ¡Ahí vamos! ¡Good job, Jaime! ¡Ya! ¡Niños! ¡El mejor jugador del partido! ¡Dónde hay quien! ¡Dónde hay quien! ¡Buen trabajo, Jaime! ¡Hace para atrás, niños! ¡Bienvenidos! ¿Ya nos vieron de la Universidad de Harvard? ¡No! ¡Gracias! Aquí está la cámara ¡Ok! ¡Los vamos! ¡Gracias! ¡Y para el más penteador, Braulio Lara! ¡Lara! ¡Y para el hermano! ¡Que me dé la copa más grande! ¡Este es mi hijo! ¡Falta un niño! ¡Falta un niño ahí! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Bienvenidos Sergio! ¡Américo! ¿Qué pasó? Ya se le quebró Yo dejé de grabar Yo lo voy a apagar ¡Bravo! Jesús, haganlo para atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para atrás, Patnijos! ¡Para atrás! ¡Bienvenidos Sergio! ¡Número 12! ¡Antonio López! ¡Aquí está con su premio! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Otce también! ¡Max Acosta! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Para atrás, el partido! ¡Aquí está con su señores! ¡Felicidades! ¡Número 15! ¡José! ¡Felicidades! 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 ¡Vale! 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 ¡Ahí me lo pasas! ¡Bravo, Gus! ¡Eso, Gus! ¡Buen 4! Esteban ¡Bravo, Marc! ¡Buen 5! Armando Guizaras ¡Bravo, Armando! Y tenemos el número 1, el último Joe Domínguez ¡Bravo, Gus! ¡Buen 5! ¡Buen 6! 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 ¡Buen 7! ¡Buen 9! Tres cabrones ¡Buen 7! ¡Buen 6! No lo encuentras antes de понравar ¿Qué? Yo creo que si le dio ... ¿Qué le dieron a usted en el tercer lugar? ¿También copa? ¡Ya se le echó! ¿Para el tercer lugar? ¿Digo también que yo? ¡A mí me toca todo esto! Ok, para el YouTube, vámonos. ¡Para el YouTube! ¡Sale! ¡Para el YouTube! ¡Dale! ¡Salude! ¡Para el YouTube! ¡Dale! ¡Saludos! ¡Los campeones! ¡Babos! 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 ¡Somos Raja! ¡Somos Raja! ¡Somos Raja! Si, no! ¡Nos vemos en el final! Por ahí estaremos. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Así recibimos y nos pedimos a Alfredo Lobos ¡Bravo Lara! ¡Bravo Lara! ¡Bravo Lara! ¡Su entretenimiento de la familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, caleo! ¡Papá! 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 ¡Diga de camera! ¡Vamos allá! ¡Papá! ¡Vamos allá! ¡Adiós, adelante, adelante! a los equipos, a los participantes a los novitos, a Barcelona a los muchachos, vamos a la cancha número uno, dos y tres a mí, nos vamos a estar con nosotros gracias, mi esfuerzo muchachos cantadón pero ni modo el trabajo primero, la pintaje también, así es que señores a la voz ¡Aquí está! ¡Está! ¡Suscríbete al canal!